5. Los problemas económicos continúan en los equipos propiedad de la familia López Chargoy. Ahora le tocó a su filial de la segunda división Premier, Puebla, que no pudo iniciar el torneo de esta división debido a un adeudo aproximadamente de un millón y medio de pesos. Todo esto se suma a los problemas que ha tenido la familia López Chargoy para pagar los salarios del Puebla y de los jaguares, mismos que afectaron a ambas franquicias durante la temporada pasada. En el número 4. Un integrante de la delegación alemana presente en los Juegos Olímpicos falleció este lunes tras sufrir un accidente automovilístico el pasado viernes 12 de agosto. Stephen Hense, técnico de canotaje y Christian Kading, también parte de este equipo, resultaron con múltiples heridas después de que el taxi que abordaron a las afueras de Río de Janeiro chocara con otro automóvil en su trayecto a la Villa Olímpica. En el número 3. Nuria Diosdado y Karen Machach regresaron a México a una final olímpica de nado sincronizado después de 16 años de ausencia. Las sirenas tricolores cumplieron el primer objetivo de los Juegos de Río 2016 de clasificar a la pelea por las medallas tras finalizar en el décimo primer lugar. En el número 2. El estratega del Manchester United, José Mourinho, se dijo motivado por el gran inicio y feliz por el tanto de Zlatan Ibrahimovic, del cual aseguró que merecía un balón de oro. Creo será alguien fundamental para el equipo y para la competición en los dos próximos años. Es increíble que Ibrahimovic no haya ganado un balón de oro, declaró el técnico. En el número 1. El mexicano Diego Reyes podría regresar a la Liga Española, pues clubes como Real Sociedad, Granada y Español estarían interesados en fichar al jugador. Según un diario portugués, el técnico de los dragones no se opondría a la salida del defensa mexicano para jugar en otra liga, ya que no es de su agrado. Y de último minuto, Misael Rodríguez consiguió clasificar a las semifinales del boxeo y aseguró la medalla de bronce para México en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Esto fue el Top 5 Record.